Campo Azul presenta Si tienes un hondo penal Piensa en mi Si tienes ganas de llorar Piensa en mi Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mi Cuando sufras Cuando llores También piensa en mi Cuando quieres Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada No sirve sin ti Piensa en mi Cuando sufres Cuando sufres Cuando llores También piensa en mi Cuando Buenos días 17 400 906 Ya estamos listos y preparados Nos vamos inmediatamente Señor productor Frase del día Sale adelante con esto Vámonos La frase del día La frase del día Importar realmente Esa historia que ponemos Como personas Muchas enfermedades Vienen de la mente Vienen de lo que estamos pasando El estrés que estamos llevando día a día Y aquel gran médico que encontramos en la vida Y que es el con el que seguimos todo Todo nuestra familia toda la vida Es aquel que de verdad se preocupa por nosotros Por lo que estamos viviendo Por lo que estamos pasando Y precisamente para llegar a la conclusión De que es lo que nos puede estar provocando Esas grandes enfermedades Que lamentablemente pueden cambiar nuestra vida Es importante estar con estas personas Que de verdad nos ven como un paciente Como un ser humano Y no solamente que llegamos Y rápido nos atienden Y que tienes que sientes Bueno va tómate tal cosa Y vámonos no Si no es que de verdad tenga Un momento para nosotros Para que nos platique Nos explique Para que entienda Que estamos viviendo Y así obviamente Llegar a la conclusión Insisto De lo que puede estar pasando En nuestra vida En nuestro cuerpo Y obviamente en nuestra salud Así que yo le mando un fuerte abrazo A todos esos médicos Y que son igual los médicos Que también aquí tenemos Como colaboradores Y que son así grandes médicos Un abrazo a todos ellos Que se preocupan por todos nosotros Por los seres humanos que somos Y no solamente Por un cliente más Como es ¿No? Porque al final de cuentas Los médicos pues también es un negocio Y al final nosotros Como pacientes pues somos Ese cliente en su vida profesional Pero no es lo mismo Que solo seamos un número más Para ellos A que seamos de verdad Una persona que les interese Que estemos bien Y por eso nosotros Luego recomendamos A estas A estos grandes médicos Para que nuestra familia Nuestros abuelos Nuestros hijos Tíos, etcétera Amistades Vayan con ellos Esos grandes médicos Que los ves tú en la calle Y que la gente los saluda Con mucha emoción Y mucho gusto Y mucho gusto Son los grandes médicos Que merecen nuestra admiración Nuestros aplausos Nuestros abrazos Y la gratitud De todos nosotros Por estar siempre Al pendiente De nuestros hijos De nuestros padres De nuestros abuelos Nosotros mismos Aquel médico Que de pronto A media madrugada Le marcas por teléfono Porque tienes una apuración Tienes una emergencia Y te contesta Con toda la actitud De poder apoyarte O aquel que te dice Vete al hospital Y ahí te alcanzo Y precisamente Inclusive los encontramos Muchas veces En los gastos médicos También los seguros Porque son esos médicos Que recomendamos Por esa razón Que van a estar ahí Con nosotros Toda la vida Al pie de cañón Y sin decirnos No puedo Te voy a dejar solo ¡Bravo! ¡Qué buena explicación! ¡Excelente! Gracias, Ceci Hoy vienes con ganas De platicar Pues tengo muchas ganas De toda la actitud positiva La semana pasada No había nadie Entonces tengo muchas palabras ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué soltar el día de hoy? Oye Así que agárrense Fuera angustia, preocupaciones Ansiedades, depresiones Depresiones bipolares Fatiga crónica Enfermedades Problemas económicos Problemas de amor Problemas de trabajo Problemas de traslados Problemas de todo Fuera mis muñecas Fuera COVID también Porque la vida Tiene que seguir adelante Lo principal es que tenemos salud Y la salud La tenemos que cuidar Que nada De veras Nada nos enferme Que eso es muy importante Hay que tomar todas las cosas A la ligera No pasa nada De todos modos Seguimos y tenemos vida Que eso es bien Así es Pero bien importante Un aplauso Aplausos por eso Vámonos inmediatamente Ya tenemos A la licenciada Cristina Ella es psicóloga Y terapeuta De lenguaje Adscrita al servicio De psicología Del nuevo hospital Civil de Guadalajara Que hoy vamos a tratar Un tema muy importante Zulaica Acerca de la tartamudez Que es muy importante Saberlo y conocerlo En estos momentos Y vamos a ver Por qué Por qué pasa esto O sea Por qué sucede En un momento dado Porque hay una persona Que es tartamuda Exactamente Yo soy, fíjate Tú eres tartamuda Yo soy tartamuda Digo, en un nivel A lo mejor Cuando hablas demasiado Sí, sí, sí No, de veras Y digo, a lo mejor En un nivel bajo Pero sí Sí lo llego a ser Vamos con ella ¿Cómo está licenciada? Bienvenida Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Adelante La vemos La escuchamos Hola, buenos días Muy buenos días Es un placer Estar aquí con ustedes Pues aquí estamos A ver qué tal Nos podemos compartir Aquí mi compañero Que dice que es tartamudo ¿Usted cree? Pues yo lo escuché Hablar muy fluido Ahí está Ahí está Ahí está la situación Doctora ¿Cómo ve? Pues vámonos Con este tema ¿Por qué? ¿Por qué se presenta La tartamudez? ¿Por qué tartamudeamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es genético? ¿Algo sucede En nuestro cuerpo? Sí, bueno Vamos a iniciar Si gusta ¿Qué es la tartamudez? Bueno, es más común Que se le conozca Como tartamudez Pero también Este se le conoce Como disfemia Digamos que es el nombre Científico ¿No? Esta va a ser Un trastorno De la comunicación En donde se ve afectada La fluidez Y la continuidad Del habla Y se van a manifestar Por repeticiones Ya sea de sílabas O de palabras Este O con bloqueos Al iniciar al hablar A esto se le conoce Como disfluencias Y la tartamudez Y la tartamudez Se presenta O puede llegar A afectar Al 5% De la población Infantil Y se ha visto Que hay una mayor incidencia En los varones Que en las mujeres ¿Verdad? En cuanto a las causas ¿Por qué se dan? Bueno, existen O se han identificado Como tres tipos De tartamudez La más frecuente Es la tartamudez En el desarrollo La cual se puede presentar Entre los 18 Y los 24 meses De edad Es cuando el niño Comienza a elaborar Sus primeras frases De dos O tres Palabras O más Y se puede Considerar Como un proceso Normal Dentro del desarrollo Del habla Ya que el niño Debe de controlar Múltiples factores Para poder transmitir Un mensaje Tiene por ejemplo Que Pensar ¿Qué es lo que tiene Que decir? Tiene que seleccionar ¿Qué palabras Conforman La frase Que quiere elaborar? Tiene que organizarla Para que esta Tenga una coherencia Y hasta entonces Poderla expresar Verbalmente Y esto pasa En cuestión De milisegundos Y como el niño Apenas está en proceso De adquirir Pues todo lo que Él habla Puede llegar A cometer Este tipo De errores Por eso Se menciona Que es la Tartamudez Que se presenta Con mayor frecuencia Como A los papás Pues solamente Hay que decir Que no se darmen Que se mantengan Alertas Respecto a la evolución Que va teniendo El niño En esta etapa Pero si vemos Que esta se va presentando Con mayor frecuencia Y que en lugar De disminuir Va en aumento Entonces Sí les recomendamos Que asistan Con el especialista Que puede ser Un terapeuta De lenguaje Un novopeda La otra De las causas Que está asociada A la tartamudez Es a cuestiones Emocionales A este tipo De tartamudez Se les llama Psicógena Y se va a presentar Ante situaciones De estrés O nerviosismo O Problemas Emocionales En estas situaciones Se hace una combinación Terapéutica Tanto Por un lado Los aspectos Psicológicos Y por el otro De intervención Logopédica Otra de las causas Más comunes Que se presentan Son Debido a causas Neurológicas Como consecuencia A un evento Vascular cerebral A un tramo De meocorancefálico Esclores múltiples Epilepsia Bueno Es una secundaria A una afectación Neurológica Y a este tipo De tartamudez Se le conoce Como neurógena Pero ¿Cuáles son las causas? Este No se ha indicado En específico ¿Cuál podría ser La causa? Pero Se tiene Que se debe A anomalías En el control Motor Del agua Es muy Este Como una escuchada Es que habla Más rápido De lo que De lo que piensa Eso tiene Este Cierta verdad En ello ¿No? Porque Hay una falta De coordinación Entre la información Sensorial Y motora Que yo tengo que hacer Para expresarlo Comunicarme De forma Verbal También se han identificado Algunos factores Genéticos Es decir Cuando alguno De los padres Presenta Tartamudez Muy probablemente Los hijos También lo presentan Esto se va a ver Con mayor frecuencia En los niños Que apenas Están Este Desarrollando Su proceso Del agua ¿Por qué? Porque nosotros Los adultos Fungimos Como su modelo Entonces El niño Al que Papá O la mamá Que está Tartamudeando Por así O hola ¿Cómo estás? El niño Trata de imitar ¿Sí? Lo va a tratar De imitar Entonces Por eso También se puede Este Asociar En las etapas Tempranas ¿Cómo se va a manifestar Esa tartamudez? Ya me volví Tartamudez Yo también Bueno Se va a manifestar Con repeticiones De sílabas O de palabras El niño puede decir ¿Pero por qué Tengo que hacerlo? ¿Sí? O en palabras ¿Cómo hiciste La tarea? También se pueden Este Presentar bloqueos Que impidan Que el sonido Salga Y hay una tensión Tanto En los órganos Con articulatorios Que impiden Que el niño Pueda sacar Ese sonido La voz Para decir Alguna palabra También Es muy común Que utilicen Muletillas Al estar hablando Pero en ellos En ese momento Están haciendo Una reorganización De los procesos Que ellos quieren Transmitir La tartamudez Se puede presentar O no Con algunos Tics Esto se presenta Debido al esfuerzo Que la persona Hace Para poder Emitir Algún Sonido Y se va a manifestar Con un parpadeo O con temblor De labios O de mandíbula Y vemos Que toda su musculatura Se tensiona Para poder Emitir Alguna Una frase La tartamudez También Puede Empeorar Cuando el niño Se encuentra Muy emocionado ¿Sí? Que quiere Platicarnos Le sucedió Algo muy importante O que le dio Mucho gusto Entonces Quiere Comenzar A hablar Muy rápido Y es cuando Se presentan Estos bloqueos O las disfluencias Entonces Ahí Pues tenemos Que Modularle La velocidad Con la cual Él está Queriéndose Expresar También 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 se presentan Con situaciones De nerviosismo De dificultades O no querer Hablar Frente al público Y Muchos de estos niños Terminan Si es que no se llegan A trabajar O a realizar Una buena intervención Terminan por Evitar Hablar ¿Sí? Este Van a tener problemas Para comunicarse Con los demás Van a sentir Mucha ansiedad Al hablar Y eso va A aumentar Todavía más Las dificultades Al momento De comunicarse Va a evitar Situciones Que le van A implicar A hablar Esto Lo va a llevar A que se hizo Un poco No quiere Participar En las actividades Sociales Escolares Inclusive A nivel laboral También puede ser Un objeto De bullying ¿Sí? Este Los Pequeños Por eso Sus compañeritos Pueden Agredirlo Pueden Burlarse De ellos Y pues Todo esto Nos va a llevar A una baja Autestima Pero ¿Qué podemos hacer? La intervención Va dirigida A mejorar La velocidad Del habla A mejorar La coordinación Fono-respiratoria A mejorar El ritmo Y la suavidad Con la que yo Voy a estar Comunicándome Así Podemos Darle Por ejemplo Algunas orientaciones A los papás Lo primero Que tenemos que hacer Es escucharlo Con atención No presionarlo Ni Vamos A Este A A decirle Palabras Como Relájate Habla Despacio Respira Ya que el niño Va a sentir Aún más Presión Él se da cuenta Que está presentando Estas disfluencias Entonces cuando nosotros Le decimos Que se relaje Que hable más despacio Lo estamos presionando Lo estamos presionando más Porque el niño Asume Que lo está haciendo Muy mal ¿No? Entonces Aquí Nosotros le recomendamos Eso Tengan paciencia Tampoco Vamos a Decirle Piensa primero Lo que vas Y luego Me lo dices Porque en ese momento Estamos limitando Entonces Si el niño Estaba queriendo hablar A nosotros Decir Esas expresiones Mejor Se reprime Para hacerlo Como adultos ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros Tenemos que hablar De una forma También lenta Y pausada Se había comentado Que somos como Los modelos Del niño Y el niño Nos va a De cierta manera Cómo yo me expreso Entonces Si él ve Que yo me estoy expresando De una manera Lenta Y pausada El niño va a tratar De hacer lo mismo Sin necesidad De que yo Lo esté Presionando También Hay que evitar Hacerle Preguntas Muy dirigidas Entonces Si yo le digo ¿Qué hiciste En la escuela? Entonces El niño Tiene que estructurar Tiene que elaborar Todo un discurso Y se va a tensionar Este Lo que lo puedo hacer ¿Cómo te fue En la escuela? ¿Qué fue Este ¿Qué te agradó De la escuela El día de hoy? ¿Te divertiste mucho? Y entonces El niño Lo ve Como de una forma Más Este Natural Y no se siente Que lo estamos Evaluando ¿No? Hay que aprovechar Pues todas las actividades Que realizamos En familia Pues para conversar Es Al momento Por ejemplo De estar tomando Los alimentos Hay que evitar También Distractores Como la televisión Y la O el radio Para que ellos Estén concentrados En lo que En lo que Están Comentando Entonces Es un proceso Muy Este Complicado Y es muy angustiante Pues para los pequeños Como ven Se me hace excelente Todo lo que usted Menciona Doctora Ahora bien Si un niño No llevó terapias En su edad Adecuada En un En un momento dado Ya cuando estás Más grande Puedes llevar Terapias Te puedes Este Realmente Recuperar Y en qué tanto Por ciento Sí O sea Eso O sea La tarde No se quita Se compensa Con ciertas Estrategias Que les enseñamos Para que ellos Puedan mejorar Entonces Cuando son adultos Sí También Este Se puede Realizar Ciertas Intervenciones Aquí Tenemos Que contar Con La participación Pues del Adulto Que el tema Con conciencia Se trabajan Ejercicios De respiración Se hacen Algunas Técnicas De En cuanto A cómo Prepararse Pues para Para hablar Antes de Un discurso Por ejemplo Una sería Sí que Alguna inspiración Este Discreta Y que A larga Principalmente Los sonidos Vocálicos Eso les vaya A dar unas Pautas Para que Esas Dispulencias No se Presenten O no sean Tan Evidentes Se trabajan También Ejercicios De ritmo Para que ellos Logren Mejorar Su coordinación Este Al momento De estar Expresando Trabajamos Mucho Con el Metrónomo Para que Ellos Sigan Cierto Cierto Ritmo O también Se les da Algunas Estrategias Que por ejemplo Si ellos Están Hablando Y están Sentados Que puedan Marcar Estos Ritmos Este Siguiendolo Con los Movimientos Pequeños De Los pies Y Sigan Una buena Mejoría En Estos Casos Muy bien Doctora Estas terapias ¿Estas terapias Las tienen Ustedes También? Sí Aquí podemos estar Yo me encuentro En el área De neuropsicología Este Soy Como les mencioné Terapeuta Del lenguaje Y psicología Y aquí con mucho gusto Los podemos Recibir Perfecto Muchísimas gracias Cuídese mucho Saludos a todos Sus compañeros Muchas gracias Buen día Gracias Feliz Bueno pues Muy atentos Qué buena pregunta Hice al final Porque es lo que yo Quiero hacer Ya la hice Me faltó esa terapia De niño Porque si dijo Yo hablo más rápido De lo que pienso Exactamente Eso es lo que me pasa a mí Eso es lo que pasa Entonces Hablas más rápido De lo que piensas Imagínate Sí no no Le gano a mi cerebro Aquí te has enseñado A tranquilizarte A hablar más tranquilo Y toda la cosa Esto también sirve De verdad yo te quiero agradecer Porque en estos cinco años Que tengo ya Que espero me llegue Mi pastel Ahora precisamente en noviembre He aprendido mucho La verdad es que Estar aquí en la televisión Es un tema muy Muy interesante Muy importante Porque aprendes precisamente A articular bien Este Lo que estás diciendo Todo Todo La respiración Y todavía Obviamente a veces Que nos falta mucho Falta mucho Toda la vida aprendemos Pero está padrísimo eso Así que meten esas terapias Y aprendan a respirar Porque es lo más importante Exactamente ¿Qué te parece Si nos vamos con más información? Adelante con esta información Primero de noviembre Día de todos los santos El día de todos los santos Es una solemnidad cristiana Que tiene lugar El primero de noviembre Para las iglesias católicas De rito latino Y el primer domingo De pentecostés En la iglesia ortodoxa Y las católicas De rito bizantino No se debe confundir Con la conmemoración De los fieles difuntos En este día La iglesia celebra La fiesta solemne Por todos aquellos difuntos Que habiendo superado El purgatorio Se han santificado totalmente Han obtenido La visión beatífica Y gozan de la vida eterna En la presencia de Dios Por eso es el día De todos los santos No se festeja Solo en honor A los beatos O santos Que están en la lista De los canonizados Y por los que la iglesia Celebra en un día especial Del año Se celebra también En honor a todos Los que no están canonizados Pero viven Ya en la presencia de Dios Es frecuente Que este día Las grandes catedrales Exhiban las reliquias De los santos ¿Quieren más música? Sí Vamos a escuchar Esa voz excelente Eva Cabande Hoy aquí en Arriba Corazones Adelante Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrella de mar Es un motivo Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Son un motivo Y me quedo Y me quedo mirándote aquí Y me quedo mirándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Motivos Muy bien Eva Cabande Hoy aquí en Arriba Corazones Bueno Vámonos inmediatamente Tenemos para ustedes A Ciudad Obregón Sigue de pie Les quiero recordar Que ante la nueva normalidad Que estamos enfrentando Ciudad Obregón Sigue de pie Y lista Para recibir a sus visitantes Así como apoyar A todos quienes Deseen realizar eventos En esta ciudad Todo bajo las estrictas medidas Y protocolos de seguridad Para prevenir contagios Ciudad Obregón Es ideal para el turismo De negocio Turismo médico Turismo social Ecoturismo Y un sinfín de opciones Llegar por tierra O por aire Puedes ir a Ciudad Obregón Síguelo en su página www.cbobregón.com Ciudad Obregón Sigue de pie Y vámonos inmediatamente A donde Con el doctor George El doctor George Te dice Haz conciencia De lo que tus pies Hacen por ti Con más de 48 Con más de 38 años De experiencia El doctor George Recuerde que el doctor George En estos momentos Tenemos la primera La primera consulta Con el 50% De descuento A llamar en estos momentos Al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur La clave es Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Con más de 38 años De experiencia La mejor atención Para tus pies Experiencia y conocimiento Con el doctor George Y bueno Vámonos a la piojería La piojería En estos momentos Te está dando La promoción Para todo Nuestro hermoso público Es muy importante Que sepan Que seguimos Con el bono De descuento Mencionando Que lo viste En Arriba Corazones Este bono Te va a costar 550 pesos Para tu tratamiento Vas a eliminar Piojos y liendres 550 pesos El bono Por el servicio Completo Válido En cabello Máximo De largo Hasta la cintura Participan Las 22 sucursales De la República Mexicana Y si no hay Una sucursal Cerca de ti Que cree Bueno Pues se lo llevan Hasta la puerta De su casa El tratamiento Pídelo En Como Superafloja Liendres Y kit de aplicación En el mercado libre Con envío Totalmente gratis Para mayores informes Diríjase Al 899 0 0 2 73 O whatsapp 33 14 29 97 99 Es muy importante Que nos sigan en facebook Instagram Twitter Diagonal La Piojería 1 Pedido de tratamiento Para casa Es para dos personas Y les vamos a regalar El envío Y un gel Repelente El envío A su domicilio Entonces es muy importante Que siempre digan Lo vi Lo escuché En En arriba Corazones Bueno Vámonos Inmediatamente Hasta las instalaciones De Dulce Vega Que ya está lista Y preparada La maestra Lucero Ávila Que nos van a presentar Un maquillaje Excelente Para todos ustedes Maestra Adelante La escuchamos Y la vemos Dulce Vega Makeup Art Estudio Presenta Hola Que tal Ceci Amigos De arriba Corazones El día de hoy Les vamos a presentar Un maquillaje Mi nombre Es Lucero Soy maestra En la escuela De Dulce Vega Soy maestra De maquillaje Y maestra De peinado Y Por nosotros Va a estar Una alumna Nuestra alumna Lili Que les va a presentar Su maquillaje Ella les va a mostrar Cómo se puede hacer Un delineador Del ojo Dependiendo De nuestro tipo De ojo Podemos hacer Diferentes Cuestiones En el ojo Supongamos Cuando los ojos Son muy separados Muy redondos Y el espacio De la parte central Es muy abierta Lo que podemos hacer Es aplicar Una línea delgada Una línea En piquito En el área Del lagrimal Para que podamos Unir el ojo Y no se vea Tan abierto Y darle La forma de ojo A continuación Lili Les va a mostrar Cómo va a hacer Su maquillaje Hola Bueno Mi nombre es Liliana Yo realicé En mi modelo Una novia natural Le puse Pestañas de mink Y utilicé Colores neutros Enfatizando más La piel Aplicándole Bastante iluminador Al igual que rubor Para resaltar Más estas zonas Y le apliqué El lagrimal Que es este Como ya comentó Mi maestra Para poner Para hacer El ojo Un poquito Más rasgado Y darle Un poco más De Enfatizar Más La zona Del centro Entonces Les voy a mostrar Cómo yo lo hice Yo tomé Con una brocha Asgada Poquita sombra La coloqué En mi mano Para poner La brocha Un poco planita Y ya una vez Que lo realicé La modelo Tiene que estar Viendo Completamente Al frente Realizo Una línea Aquí Y La subo Es en el área Del lagrimal Saliendo De la línea De agua Se dirige Al centro De la nariz Y de ahí Lo dirige Hacia la parte De arriba Para poderlo Unir Con la línea Que acaba De hacer En la parte De arriba Y así Quedaría Más o menos En dado caso De que no quede Completamente pulido Puedes utilizar Una brocha De esta Que es como Más delgadita Con la que aplican Los delineadores O así O incluso Comprar una Especial Como para pintura Que sea muy delgadita Y de ahí Hacerlo un poquito Más finito Para que quede Completamente Rasgado El ojo Efectivamente Como Lili Se los dice Las líneas Se pueden hacer Con una Con una brochita Súper delgada O puede ser También con la Brocha de cejas Ya es cuestión De cada quien Cómo se puedan Acomodar Al gusto Y cómo puedan Hacer ustedes Sus líneas Ahora Cierra un poquito Tu ojo Si logran ver Lili Aplicó varios colores Pero aparte Le dio un poquito De intensidad A su ojo Y le puso Unos brillitos Dorados Una luminosidad Que se ve muy padre Le da más vista A su ojo Y el labial Pues se lo puso Muy natural Esta es una propuesta De novia Que lo pueden utilizar Abre ya tus ojitos Pueden utilizarlo Tanto de día Como de noche Pero pues Es una nueva propuesta Y Las pestañas Son unas pestañas Grandecitas Que contienen Volumen Para que le pueda Dar más vista A su maquillaje Nosotros Nos encontramos En la sucursal De las rosas También estamos En la sucursal De Matamoros Nuestra alumna Viene de la sucursal De Zapoca Que está en Matamoros Y bueno Pues nosotros Damos clases Tanto de peinado Profesional Como automaquillaje Y también Automaquillaje Perdón Maquillaje profesional Y peinado profesional En cualquiera De las dos sucursales Nos encuentran Tenemos cursos En la mañana En la tarde Cursos sabatinos O si se les complica También tenemos Cursos dominicales Aquí nos pueden encontrar O bien también Nos pueden buscar En nuestras redes sociales Como es Facebook Es Instagram O pueden llamar Aquí a nuestras A nuestras Sucursales Para poderles Dar más información Además También tenemos Lo que son Los productos De la marca De Dulce Vega Aquí pueden encontrar Todo lo que es Para que ustedes Se puedan poner guapas Tanto bases Polvos Iluminadores Rubores Pestañas Pupilentes Si es que también Quieren cambiarle El color a sus ojos También tenemos Pupilentes Delineadores Infinidad de productos Que ustedes pueden encontrar Tenemos una página Que es la página De Dulce Vega Cosmetics Ahí van a encontrar Todos los productos Que nosotros tenemos Aquí en la casa De la marca De Dulce Vega Bueno, Ceci Esto es todo por hoy Y pues les mandamos Muchos saludos Dulce Vega Makeup Art Studio Presentó Muchas gracias 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 Lucero Por esta sección De belleza A ver Vamos a cantar Nuestro Whatsapp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Ahí llamadita Ceci Vamos con las llamadas Ahí te va Olga Guillot Para todos en el equipo De Arriba Corazones Muchas gracias Olga Adrián López Me gustan mucho Sus secciones Muchas gracias Adrián Alejandra Hernández Nos dice Qué bonito programa Saludos a todos En el equipo Muchas gracias Alejandra Y Eli Gabela Nos dice Maravilloso programa Saludos a todos En el equipo De Arriba Corazones Gracias 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 Bueno Tenemos también Ayer regalamos Unos pases dobles Y nos mandaron Las fotografías Los afortunados A ver La foto número uno La foto número uno es de Diego Reyes Ganador Boletos para el evento Extacciones de Vivaldi Nos dice Diego Gracias por los boletos Disfrutaré el evento Muchas gracias Diego Disfrútalo mucho Y la segunda foto es de Sandra Ruiz También ganadora del evento Nos dice Fascinada con mis boletos Muchas gracias Arriba Corazones Gracias Sandra Felicidades para ellos Yo creo que les fue muy bien ayer Claro Ayer fue el evento Y qué bueno Qué padre ¿No? Zuleika Vámonos a tu tema Gracias Ceci Pues mira Hoy tenemos un tema Muy importante Y muy interesante Porque muchas personas Están haciendo ya de vacaciones Están aprovechando Que obviamente La pandemia bajó un poquito Y estamos a lo mejor Ya todos vacunados Y lo que quiere es salir Pero irse protegidos Y el seguro de viajero Es un seguro bastante importante En México y en el mundo Y es importante Llevarlo contigo Cuando salgas al extranjero Porque este seguro Entre las cosas que te va a ayudar Va a ser Que tengas para empezar Una repatriación médica ¿Qué es una repatriación médica? Que si tú estás de viaje Y sucede algún tema Allá un accidente Una emergencia médica Obviamente estos seguros Tienen un número limitante Una suma limitante Para apoyarte Que puedas regresar Te puedan regresar De ese país Donde estés A tu país de origen En una ambulancia aérea Por ejemplo Sin costo Esa es una repatriación médica Una repatriación médica Es regreso a mi país de origen A través de esta aseguradora A través de una ambulancia aérea Porque yo no puedo regresar Por mi propio pie Obviamente Y médicamente comprobado También el tema Por ejemplo De repatriación de restos Este es un tema Un poquito delicado Y que mucha gente No le gusta tocar Pero es importante hacerlo Porque si hay una muerte En el extranjero No les quiero platicar Lo complicado que es Trasladar un cuerpo O las cenizas Por esta muerte Es muy difícil Es más Es muy difícil Hacerlo de estado En estado Dentro de la misma República mexicana Ahora imagínense De otro país Entonces Este tipo de seguros Además de cubrir Los gastos Del traslado del cuerpo O inclusive Incineración Donde estés Y traerte Obviamente Las cenizas También te ayuda Para toda la asistencia Legal Para lograr Este traslado De una forma Pues muy eficiente Y obviamente Lo más rápido posible Porque es un tema Muy delicado Y que muchas veces Perdón Muchas veces No lo tomamos en cuenta Y no lo queremos Ni platicar Porque mucha gente Piensa que al hacerlo Se está No sé Poniendo a lo mejor Ya el tema De que va a suceder Pero no Es importante esto Y otro punto También muy importante Es que tienes Un concierge Que es un concierge Es una asistencia De cliente Pero especializada Que te va a llevar De la mano Para cualquier situación Que tú tengas En este viaje ¿Qué quiere decir esto? Que tú agarras El teléfono Y le marcas Y no solamente Atención al cliente Es estoy contigo En este momento Y vamos a ir Paso a paso Para solucionar El tema que traes Obviamente si hay emergencia Ayudarte Que rápido tengas Esta atención Pero que tú No quedes desamparado Sin saber qué hacer Sin poderte Inclusive a lo mejor En tu idioma Hacerte entender Con la persona Que te está ayudando Entonces con este tipo De concierge Que vas a tener A través de estos seguros Te van a ayudar Y además obviamente Estos seguros Tienen las coberturas Típicas de demora De vuelos Pérdida de vuelos Demora de maletas Pérdida de maletas Traspaso de dinero En caso de que te roben Te asalten Que se te piden los documentos Este tipo de cosas Y por último Ahora que está el COVID Estas aseguradoras Que tienen este tipo De seguros Y es importante Que pregunten Si su seguro De viajero lo tiene También cubren ya COVID Y sobre todo Ceci Hay un punto importante Pueden llegar A cubrir también El hospedaje Por 15, 20 días En caso que el país A donde vayas De pronto De pronto te ponga En cuarentena Obviamente tienes que Demostrar que fue el país El que te dijo Te vas a cuarentena 15, 20 días No puedes salir del hotel Entonces ellos Te pueden cubrir Ese tipo de servicio Y antes de que se me olvide También Para aquellas damas Que están esperando Bebés Se le agrega Esta cobertura Mamá futura Y entonces Además de todo Lo que he platicado Accidentes Enfermedades Etcétera También va a cubrir Aquellos Aquellos detalles Que puedan poner en riesgo La vida del bebé Y si en ese momento Requiere alguna atención Ginecológica Respecto a este tema Le va a apoyar Este seguro Ahí nada más Hay que agregarle Esa cobertura Entonces están Están buenísimos Estos seguros Y no son nada caros Son la verdad Muy accesibles Pregúntale a su asesor De seguros Que nos llamen aquí También al estudio Con mucho gusto Las preguntas que tengan Que nos den un correo M.Soleca Arroba Melexgs.com Como ahorita va a aparecer En pantalla Y bueno Que cualquier duda Que tengan Que nos pregunten Que nos llamen A nivel nacional Internacional Si tiene un hijo Que va a salir A estudiar al extranjero También Estos seguros Se pueden convertir A estudiar Se pueden convertir Para estudiantes Es bien importante Que nos preguntes Con mucho gusto ¿Dónde te localizamos? A los teléfonos del estudio Correo M.Soleca Arroba Melexgs.com Instagram Mike.Soleca Que nos pregunten Cualquier cosa Con mucho gusto Las historias sin costo Perfecto Gracias Suleca Gracias Un aplauso Cantamos nuestro WhatsApp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Diecisiete cuatrocientos Novecientos seis Con esto vámonos a unos mensajes Porque tenemos más aquí en Arriba Corazones Vámonos Ciudad Obregón Sigue de pie En Ciudad Obregón Estamos listos Para recibirte En Ciudad Obregón Nos cuidamos Y te cuidamos Convenciones Conferencias Eventos deportivos Sociales Educativos Todo está listo En Ciudad Obregón Para ti De manera presencial O virtual Ciudad Obregón Sigue de pie En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave De calidad Con destilación Cuidadosa Y anejado A la perfección En sus barricas De roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología De punta Se tiene un producto De agave De calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo Azul De los altos De Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas Y verduras Centro oftalmológico San Ángel Una bendición Para tus ojos Es una institución Que se preocupa Por la salud De tus ojos Contamos con tecnología Repunta En estudios Y tratamientos Comunícate al 333 36 14 94 82 Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Centro oftalmológico San Ángel Una bendición Para tus ojos Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página O nuestra página www.drgeorge.com.mx ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the sky Es tu mejor opción Cuenta con una gran variedad de postres Cheesecake, brownies, galletas, cupcake, pancakes y mucho más Síguelos en redes sociales Facebook e Instagram Haz tu cotización Para pedidos especiales Al teléfono 33 36 11 0 1 15 O envíos a domicilio Al 33 11 77 38 38 Visítanos en Plaza Andares Solcano 1 Pipe in the sky Los mejores postres No hay imposible Regresamos mis muñecas Vámonos con Eva Cabande ¿Cómo estás Evita? Muy bien Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta de haber venido este día Arriba Corazones Esa mujer tan guerrera Tenaz Todo ahí anda Busque, busque Escarve y escarve Y presentándose Y todo lo demás A ver, platícanos ¿Qué estás haciendo? Pues estoy cantando Sigo con lo del proyecto de mi disco Y tenemos presentaciones Ahora que comentan Ya que está un poco más abierto Todo lo de las restricciones Que había de COVID Pues estamos en mis lugares Estamos en eventos En misas Y pues echándole todos los kilos a esto Como dices Hay que seguir adelante Y siempre dar lo mejor Así es Es cierto Así es Y por ejemplo Para algún evento en especial Claro Podemos asistir Para un todo Podemos asistir a todos sus eventos Desde una comida pequeña Un baby shower La boda La misa de la boda La torna boda Sí, claro que sí Música sacra Así es De hecho yo estudié ¿Te acuerdas? Te platicaba en la escuela sacra Ese vocen No, no, no Ni imagínense nada Además el Ave María Sí Uy, que me encanta esa No, tienes una voz Muy bonita Eva Y cantas muy bonito A mí me gusta mucho Cuando vienes De pronto Disfruta mucho Estas cantas Por ejemplo Ahorita la última Que cantaste Acá estábamos también Ya cantándola contigo Porque eres de esas voces Ando muy romántica No, es que fíjate Hay voces que de pronto Te vibran Y te hacen sentir La canción que estás escuchando Hay otras que a lo mejor No tanto Pero tú sí haces Que sintamos Lo que estás cantando Y lo que realmente Dice esa letra ¿No? Exactamente Muchísimas gracias Muchas felicidades por eso Tienes felicitaciones Muchas gracias MC Music Ángel dice saludos Felicidades a Eva Por su música Te mando a felicitar Saludos Yuray Estrada Feliz día para todos En el programa Y a Eva Que cante ¿Qué? Dice Que canta hermoso Muchas gracias Muchísimas gracias Un grupo de señoras Te mandan saludar Que tenían muchas ganas De verte Y que Importante saber Todo lo que estás haciendo Muchas gracias Te mandan saludar Gracias Bueno Eva Es muy importante Darle a conocer A nuestro público Y tú me vas a decir ¿Quién cumplió años? Yo cumplí años El lunes ¡Bravo! Muchas felicidades ¡Oh my God! Pues Pie in the Sky Presente En Con Eva Cabande Muchas gracias Te trajimos tu pastel De chocolate Muchísimas gracias ¡Qué rico hombre! ¡Qué delicia! ¡Ven nomás! Pie in the Sky ¡Buenísimo! ¡Qué delicia! Y me digas Lástima que por COVID No podemos ser la movida Si no mira Aquí cerquita estaba yo Gracias Le dimos una vuelta más al sol Sí Padrísimo Muchas felicidades Eva Te mereces todo lo mejor Eres una persona muy especial Para el programa de Arriba Corazones Gracias por todo tu apoyo Gracias por estar con nosotros Y pertenecer a la familia De Arriba Corazones Muchísimas gracias Para mí es un placer Siempre compartir Con personas tan talentosas No hay gracias No la verdad Gracias Al César lo del César La verdad Gracias Siempre me he sentido feliz Y cómoda de venir aquí Y de cantar aquí Y de llegar a los corazones De todos Muchas gracias ¡Bravo! Seguiremos con Eva Estas dos horas consecutivas Ahorita vamos a entrar con ella Pero antes Les quiero comentar Que el Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Tiene para ustedes En nuestra plataforma De redes sociales En el Telegram Y en También en nuestro WhatsApp Un pase que lo puedes descargar Para tu primera consulta Totalmente gratis Tienes que llamar A hacer tu cita Decir que tienes El pase de arriba Corazones Al treinta y tres Treinta y seis Catorce Noventa y cuatro Ochenta y dos Para que te den tu cita Totalmente Y estamos en Santa Mónica Cuatrocientos treinta Colonia El Santuario Síguenos en Facebook Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Dígame usted Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Pues obviamente Pie in the Sky Así es ¿Quieres disfrutar De un delicioso postre? Pie in the Sky Es tu mejor opción Cuenta con una gran variedad De postres Cheesecake Brownies Galletas Todo lo que quieras De pie in the Sky Haz tu cotización Pedidos especiales Al treinta y tres Treinta y seis Once cero uno quince Envíos a domicilio Treinta y tres Once setenta y siete Treinta y ocho Treinta y ocho O visítanos en Plaza Andares Sótano uno Pie in the Sky Los mejores postres No hay imposibles Y vámonos a dónde A Campo Azul De los Altos de Jalisco De Jesús María Campo Azul Diamante Reposado Y blanco Con Les quiero decir Que es reconocido En Europa Con la mejor calidad De exportación Y premios A nivel nacional Internacional Para mayores informes Diríjase al Treinta y tres Treinta y ocho Veintitrés Die siete Treinta y ocho Treinta y tres Treinta y ocho Veintitrés Die siete Treinta y ocho Campo Azul De los Altos de Jalisco De Jesús María Vámonos inmediatamente A rejuvenecer El Centro Dermatológico Derma Highland Te está invitando Totalmente Hacer una valoración Para ver si eres apta Para un aparato Que es excelente Ultherapy Es un ultrasonido Que su propio proceso Natural Te rejuvenece Te levanta Te tonifica Y te tensa Y te tensa La piel Suelta Totalmente A llamar En estos momentos Y lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Al treinta y tres Treinta y uno Veinticinco Die setenta y siete Su whatsapp Treinta y tres Treinta y uno Cuarenta dieciséis Cero ocho O bien Puede seguir a la doctora En su instagram Arroba Dermapati Herrera Presente con nosotros Están ubicados En Boulevard Puerta de Hierro Cincuenta y dos Setenta y ocho Guión seis Centro Dermatológico Derma Highland Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Bueno vámonos Con más música Eva Cabande Hoy aquí en Arriba Corazones Adelante con ella Dermapati No I won't be afraid No I won't be afraid This is all I just stand Stand by me So darling Darling Stand by me Oh, no, no, stay for me Stand by me, stand by me Dissempre me Oh, 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 oh In the sky, the luch of fall Oh, 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 she trembled in for And the mountains To the crumble, to the sea I won't cry, I won't cry No, oh, oh, oh She loved things Just to stop, just to stop Just to stand, just to stop Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, no, no, stay for me Stand by me Stand by me Stand by me Whenever you can travel You can stay here But me Oh, no, no, stay for me Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Oh, Eva Cabande Hoy aquí en Arriba Corazones Muy bien, Eva Vamos a cantar nuestro WhatsApp A la una, a las dos y a las tres Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Tenemos muchas llamadas seis Fíjate, ahí te va Jorge Rivera nos dice Saludos para todos en el programa Bendiciones Muchas gracias Jorge Muchas gracias Fátima Rendón desde YouTube Nos dice bendiciones para todos en el programa Muchas gracias Fátima también para ti Ángel nos dice Gracias por sus mensajes De nada Ángel, muchas gracias Dinora Álvarez Felicidades por su programa Mucho éxito Gracias Dinora por Facebook nos escribió Y también por Facebook Carolina Jiménez Nos dice saludos a todos en el programa Muchas gracias Carolina Jiménez Saludos a todos Vámonos inmediatamente al centro dermatológico Derma Highland Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones ¿Quieres rejuvenecer? ¿Quieres hacer realmente embellecer? Claro Ulterapia Este aparato es excelente totalmente Para todo nuestro hermoso público Fíjese bien Esto le va a ayudar a levantar, tonificar Y tensar la piel suelta Es muy importante que llamen Inmediatamente al centro dermatológico Y digan Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones De deseo una valoración Para ver si soy apta Para todo Pero para este aparato Ulterapia Es bien importante que marquen Al treinta y tres treinta y uno Veinticinco diez setenta y siete Whatsapp treinta y tres treinta y uno Cuarenta dieciséis cero ocho O siga a la doctora Verónica Patriz Herrera Dermatóloga Militar Arroba Dermapati Herrera Presente con nosotros Domicilio Boulevard Puerta de Hierro Cincuenta y dos setenta y ocho guión seis Centro Dermatológico Derma Highland Presente con nosotros El doctor George El día de hoy tenemos la primera La primera consulta con el cincuenta por ciento De descuento Con más de treinta y ocho años de experiencia La mejor atención para tus pies En nuestra plataforma De redes sociales Hay muchas promociones del doctor George Elíjanlas por favor Díganlo Vi, lo escuché en Arriba Corazones A llamar al treinta y tres Treinta y seis Dieciséis cincuenta y siete once Avenida Arcos dos seis ocho Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia de tener unos pies saludables Solamente y nada más con el doctor George Dulce Vega Pues invitando a estudiar Automaquillaje Maquillaje profesional Autopeinado Y peinado profesional Tenemos dos sucursales Una en Avenida de las Rosas Veintinueveinticinco Colonia Chaparri Chapalita Su teléfono Treinta y tres Quince Noventa y uno Treinta y cuatro Cero dos En Zapopan Mariano Matamoros Dos cincuenta y seis Colonia Centro En Zapopan Y llama Al treinta y tres Veintitrés Ochenta y seis Cincuenta y nueve Setenta Puedes comprar los productos en línea en triple doblebo punto dulcevega punto mx Vámonos a nuestra sección de asesoría inmobiliaria Zulaica Ya está el ingeniero Martín García para darnos a conocer algo muy importante para todo nuestro hermoso público Inge, ¿Cómo está? Bienvenido Ceci, como siempre, un gusto saludarlos y estar este viernes Gracias Dándoles algún tipo de consejos para la compra de bienes inmuebles Pues adelante con este tema, ¿Qué le parece? Muchas gracias, gracias ingeniero Platíquenos, el ABC de la compra de un inmueble Sí, el tema le estamos llamando justamente así, el ABC para comprar propiedades ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo creo que lo que queremos el día de hoy es decirles punto por punto Cuál es lo esencial para llevar a cabo una compra efectiva de un bien inmueble Una vez que llevemos a cabo esa investigación, pues podamos ahora sí revisar la documentación Cómo se encuentra la documentación, es decir, revisar escrituras, predial, agua También lógicamente revisar que no tengan ningún tipo de gravamen, por ejemplo, es muy importante Ningún tipo de adeudos, que también muchas veces son los que se tienen dentro de esas propiedades Que pues no te van a permitir avanzar porque están con alguna situación irregular Hipotecas, gravamenes, embargos, etcétera Después hay que, ahora sí, ya revisaste todo ello Ya viste las propiedades, bueno, ahora sí te recomendamos Que des un anticipo o al menos un apartado Porque ahorita les quiero comentar Desde el mes de septiembre, el mes de octubre, todos estos meses Ha empezado a haber un poco más de demanda en los bienes raíces Curiosamente hoy que se reactiva ya más la economía Pues empieza a haber mucha más gente que empieza a apartar propiedades Y estos anticipos son necesarios para cuando menos garantizar la seriedad de la oferta Ya cuando haces esto y es aceptada la oferta por el vendedor Pues sí le sugerimos a las personas que hagan un contrato de compra-venta ¿Para qué? Pues para que haya una total y absoluta seriedad de las dos partes Es decir, que incluso existe una pena económica En caso de que alguno declinara o incumpliera en la misma operación Y la voluntad que se ha establecido en este mismo acto Con esa certeza de que ya tienes un contrato Pues ya ahora sí como dueño del inmueble puedes empezar a integrar el expediente Para entregarlo a la notaría Desde luego con todos los requisitos que ahorita se piden Y poder llevar a cabo ya una protocolización o una firma de la escritura Para que ahora sí seas el dueño total y absoluto del inmueble que te interesó Y que ya prácticamente con esto queda consolidada la operación Fíjate ingeniero que es bien importante de los puntos que vimos ahorita en pantalla Y nos mencionaba que es el ABC, el 1, 2, 3 Los pasos que tenemos que seguir para comprar un inmueble Hay un punto que a mí me parece todavía mucho más Que es el checar que no tenga gravámenes ni tampoco adeudos a una propiedad Porque muchas veces nos vamos con este tema de que nos gusta la propiedad La queremos comprar, vemos los papeles desde el punto de vista de escrituras Pero dejamos a un lado y al último los adeudos Tal vez el gravamen no, pero sí los adeudos de los servicios que pudo haber tenido esa propiedad Y luego podemos comprar problemas, eso es muy importante Y sobre todo Zulaika, hay algo que está pasando mucho La gente a veces no te habla con la verdad Entonces es conveniente que incluso pues pidas los datos básicos Simplemente con que te dé el folio real Tú puedes ir y checar al registro público de la propiedad Si encuentra con una hipoteca, un embargo, un gravamen O alguna limitación de derechos o de dominios Porque al final pues ahí es donde se registra todos los movimientos que se tienen de un inmueble Hoy el folio real es como el acta de nacimiento de una persona Es una simple numerología de 7, 8 dígitos Con los cuales tú sabes exactamente la condición que guarda un bien raíz Y por supuesto te evitas muchísimos problemas Y sobre todo pérdida de tiempo Porque a lo mejor ya hiciste toda una tramitología de un crédito Ya hasta quizás entregaste un apartado Pudo haber costado un dinero ahí, ¿no? Totalmente Y hablamos el tema, precisamente los adeudos también Aquellos que viven en propiedades privadas como cotos O este tipo de fraccionamientos cerrados Sí Que no tenga deuda ahí Excelente, excelente tema, ingeniero La verdad es que es muy importante Todos aquellos que quieran comprar un bien inmueble Una casa, una propiedad Tienen que asesorarse con las personas expertas Como el ingeniero Martín Ingeniero, sus teléfonos para que lo puedan contactar Sus redes sociales Porque si tienen alguna duda Que acudan con usted Si quieren vender algún inmueble Que lo puedan hacer a través de usted ¿Cómo no? Mi teléfono es el 333-147-0808 Cualquier asesoría inmobiliaria es totalmente gratuita Basta que digan que es del programa Arriba Corazones Y ahí estaremos para atenderles inmediatamente Pasenla bonito Muchas gracias ingeniero Pues bueno, lo invitamos a que vayamos a un corte comercial ¿Cómo ve? Con mucho gusto Vamos a un corte comercial Ahorita volvemos Ciudad Obregón Ciudad Obregón sigue de pie En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos Todo está listo en Ciudad Obregón para ti De manera presencial o virtual Ciudad Obregón sigue de pie En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y añejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 3823-1738 3823-1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos Contamos con tecnología de punta En estudios y tratamientos Comunícate al 3336-1494-82 Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Hola amigos, les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos Alteraciones en tendones, ligamentos Cápsulas articulares, juanetes Y restituir tu hiper mecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en Dr. George Citas al 36-16-57-11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the sky Es tu mejor opción Cuenta con una gran variedad de postres Cheesecake, brownies, galletas, cupcake, pancakes Y mucho más Síguelos en redes sociales Facebook e Instagram Haz tu cotización para pedidos especiales Al teléfono 3336-11-0115 O envíos a domicilio Al 3311-77-3838 Visítanos en Plaza Andares Suertano 1 Five in the sky Los mejores postres No hay imposible ¡Bravo! ¡Vámonos con más música! Eva Tabande Hoy aquí en Arriba Corazones ¡Gracias! 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 Adelante con él ¿Cómo estás Juan Pablo? Te vemos Te escuchamos Hola mi feci guapa Un besote para ti Para todos nuestros corazones Que nos están viendo Hoy les tengo un tema Súper interesante Que igual que En la semana pasada Les va a desbloquear Algunos recuerdos Y es que voy a hablar De esas seis redes sociales Que todos en algún momento Utilizamos Pero que dejaron de existir Y bueno Empezamos con la número uno que es MySpace esta red social es la aplicación en la que podías programar tú mismo tu propia página o espacio como su nombre lo dice podías tener un top de amigos favoritos pero eso sí solamente podían ser 10 porque era un top 10 y tenías que luchar contra tus amigos para ver quién aparecía en este top de tu mejor amigo subías las fotos con tus mejores poses haciendo el famoso duck face y tardabas horas para elegir ese fondo más impactante en esta red social pero la cereza del pastel de esta aplicación era que todo el mundo podía darse cuenta de tus gustos musicales es decir en este espacio tú podías configurar tu música de fondo para las personas que entraban así es Kudai, Allison y Motel eran los reyes del momento en esta red social así que ánimo tú sigues subiendo esos videos a TikTok y a las redes sociales porque la mismísima causante de nuestras mejores lágrimas la exitosísima cantante Adel se dio a conocer en esta red social por los vemos que subía a su cuenta de MySpace no pierdas la esperanza en el número 2 tenemos a Messenger por un momento viajemos en el tiempo y nos vamos directo a conectarnos y a iniciar sesión al Messenger ¿cómo olvidar esos tiempos de la guerra de cumbidos cuando no te contestabas? cambiar tu estado para mostrarle al mundo lo que estabas pensando y decir todo con emojis y los famosos stickers animados los primeros que empezamos a utilizar y claro el sticker del beso no se lo enviaba a cualquier persona la mejor herramienta para hacernos notar de manera disimulada entre comillas era conectarte y volverte a conectar las veces que fueran necesarias para llamarle atención de esa persona especial o tu crush en el número 3 tenemos a Vine este es el antecesor de TikTok pues solo tenías 7 segundos para hacer el ridículo ante todo internet y claro tus admiradores podías sacar tu lado comediante y hacer las mejores imitaciones de tu mamá siendo este el antecesor de los famosos videos que ya conocemos hoy en día de esta plataforma salieron famosos como Juan Pazurita y Whatsopa en el número 4 tenemos a Metro Inundar el metro y pasar a dejar tu raya eran las típicas frases usadas para esta red social prometíamos pasar a firmar el muro de nuestros amigos solo si ellos firmaban el nuestro escribiendo siempre con letras minúsculas mayúsculas y números porque claro éramos súper originales en ese entonces además de dejar literalmente una raya con miles de guiones y solo la gente más famosa podría desbloquear la opción de subir 5 fotos diarias con espacio para 20 comentarios cada una porque hashtag very important people en el número 5 tenemos Hi-Fi esta red social en la que descubrimos que todo era mejor con brillo porque todo podía tener brillo el fondo los mensajes las fotos los comentarios absolutamente todo en esta aplicación te mostraba quienes visitaban tu perfil y podías darle un 5 a tus contactos para hacerles saber si eran tu cruz o parte contraria si eras totalmente una diva y en el número 6 tenemos a Fotolog este puede ser como el abuelito de Instagram pero lo más trágico de esta aplicación era que solo podías subir una foto al día y tenías que esperar impaciente a que el espacio de tus 20 comentarios se llenaran dependiendo el tiempo en el que se llenaban estos 20 comentarios sabías si eras popular o no una técnica conocida era colarte a otros perfiles para conseguir más FF es decir Friends o Favorites pero solo era para cuentas Gold uno como mortal debía pedir el favor en persona mi Ceci todo esto era lo que teníamos que hacer antes de que existiera Facebook e Instagram y a pesar de ser algo muy vergonzoso siempre valió la pena cada foto subida a cada perfil y los mensajes en estas redes sociales ¿te acuerdas de alguno de ellos mi Ceci? Te mando un besote no olviden seguirme en mis redes sociales como Digitalizando el Mundo y cada semana aquí en mi casa Arriba Corazones nos vemos en la próxima Juan Pablo que bonito mi muñeco bueno así debemos de trabajar andamos un poco agripadas enfermas pero los medios tenemos que seguir adelante y sobre todo a distancia en un momento dado vámonos inmediatamente al Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos el día de hoy les quiero recordar que te puedes integrar a nuestra plataforma de redes sociales a nuestro Instagram a nuestro Telegram a nuestro WhatsApp también porque hay un pase para que tú tengas tu consulta totalmente gratis la tienes que descargar o mostrarla ahí mismo en el Centro Ophthalmológico San Ángel nada más cuando llames y lo vi lo escuché en Arriba Corazones tengo mi pase para mi consulta y inmediatamente te van a dar el día y la hora a comunicarse al 33 36 14 94 82 Santa Mónica 430 Colonia El Santuario y síguenos en Facebook Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana? Pay in the sky besos, galletas panqués para pedidos especiales llama al 33 36 11 01 15 envíos a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andare Sotano o no pay in the sky los mejores postres no hay imposibles y vámonos a los saltos de Jalisco de Jesús María Campo Azul Diamante es el resultado del cuidadoso y único proceso de añejamiento de nuestra casa el cual se realiza pacientemente durante 14 meses Campo Azul Diamante reconocido en Europa con la mejor calidad de exportación y premios a nivel nacional internacional Campo Azul a comunicarse al 33 38 23 17 38 Campo Azul de los saltos de Jalisco de Jesús María tienes problemas con tus manos tienes lesiones en un momento dado lesiones traumáticas enfermedades malformaciones congénitas complicaciones y secuelas de accidentes en la mano bueno pues te recomiendo al doctor Julio Restelli el doctor Julio Restelli en estos momentos llama di lo vi lo escuché en Arriba Corazones para que te pueda dar una valoración marca al 33 34 96 33 52 33 34 96 33 52 síguelo en Facebook también les recuerdo el doctor Julio Restelli es un médico cirujano de alta especialidad en cirugía de mano en toda la zona metropolitana de Guadalajara egresado de la Universidad de Guadalajara con más de 35 años de experiencia bueno pues estamos listos y preparados vámonos con Zulaika y el doctor Gilberto adelante Zulaika gracias Eci pues estamos con el doctor Gilberto Martínez doctor cómo estás buenos días bienvenido muy buenos días un placer estar aquí en el programa como siempre gracias doctor tocamos un tema muy importante mitos de la sexualidad femenina platícanos doctor qué es esto bien mira no hay que repetir tantas cosas como siempre sucede en este tipo de temas de que la mujer es más emocional de que el hombre es más racional de que la mujer es para su casa y el hombre es para el trabajo pues vamos a hablar quisiera hablar un poco más profundo de lo que significa un mito un mito no solamente es algo ilusorio o falso sino es una construcción que se va haciendo a través del tiempo y acaba por crear una realidad que se tiene que cumplir como de lugar sin cuestionar o sea los mitos te dicen qué es lo que tienes que hacer pero no te explican los motivos y aquí el punto central al que quiero llegar en este es que a las mujeres se les ha enseñado a estar calladitas a sentarse con las piernas juntas a no hablar aguantarse hasta donde puedan para ir al baño a no reírse a carcajadas y eso mismo está entonces dentro de esta represión en su energía no solamente sexual sino en su energía de vida entonces muchas mujeres le tienen miedo al placer porque dicen no una mujer no debe de sentir placer porque el placer es malo de hecho oímos estas palabras que dicen placer culposo o muchas mujeres dicen fue delicioso pecado o fue delicioso hasta pecar inclusive hombres y mujeres cuando tienen un placer sexual alto elevado multiorgásmico sublime sensacional esperan que en los siguientes días tengan que pagarlo con algún sufrimiento con algún dolor o con algún algo algo indeseado entonces gran parte de los mitos que tienen que ver con la sexualidad femenina es que la mujer está diseñada para ser mamá la mujer está diseñada para atender a sus hijos en la casa y eso es una de las de los grandes verdades a medias que siguen limitando a la mujer para que pueda entonces aprender a gozar a sentir que pueda aprender a tener una sexualidad libre placentera que pueda tener multiorgasmos y que no se sienta culpable de ser ella por ella y al ser ella pueda compartir con los demás dentro de una salud sexual que es vital en la vida y que quite esta parte de la culpabilidad que usted mencionaba doctor precisamente que viene mucho de esta educación ya vieja en México nuestros abuelas bisabuelas que precisamente decían esto la mujer a la casa y obviamente cualquier tema de deseo cualquier tema de disfrutar es un pecado doctor sus teléfonos su contacto para que le marquen tiene alguna duda alguna lesión de pareja por ahí con mucho gusto por favor déselos ahí en la cámara con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier sesión tanto individual como de pareja al triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete excelente muchas gracias doctor bienvenido nuevamente gracias muy buen tema y bueno le invitamos a que vayamos a música con eva cabandre como ve excelente adelante vamos a música con eva cabandre chau 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 Whenever I'm alone with you You make me feelin' I'm at home again Whenever I'm alone with you You make me feelin' I'm at home again Whenever I'm alone with you You make me feelin' I'm at home again Whenever I'm alone with you I will always love you Whenever I stay I will always love you Whatever what I say I will always love you I will always love you With you Whenever I'm alone with you You make me feelin' I'm afraid again Whenever I'm alone with you You make me feelin' I'm at home again You make me feelin' I'm at home again Whatever what I say I will always love you I will always love you With you Bravo, Eva Cabande hoy aquí en Arriba Corazones Qué barbaridad, les queremos recordar a todo nuestro hermoso público Zulaika Pero vamos con esta información, ¿te parece? Vamos Ceci Adelante con esto Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Santos Significado que es sagrado, de origen latino Características Es comunicativo, dinámico y creativo Le da mucha importancia a sus afectos Tiene facilidad para hacer amistades Siempre tiene proyectos por concretar Amor Le gusta poder compartirlo todo con una pareja estable Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp A la una, a las dos y a las tres Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Y más llamadas Ceci Ramón Yaños nos dice Bonito día para todos Música increíble el día de hoy Gracias Muchas gracias Ramón José Manuel del Toro Buen día para todos y saludos Gracias José Manuel Enrique Asensio nos dice Saludos a Eva Por excelente voz Denle muñeca Ahí va, ahí están tus saludos Sonia López nos dice Me encantó la sección de seguro Gracias por toda la información Gracias Sonia Muchas gracias porque te gustó esa sección Marisol García nos dice Bendecido y bello viernes Gracias Marisol Y Tadeo González nos dice Excelente música Fésimas gracias Tadeo Y recuerden Ya vamos a entrar con Gaby Gaby Ya llegó ya hasta aquí ¿Cómo estás Gaby? Muy bien, muy contenta Y felicidades a todos los médicos La verdad que son ángeles, ¿verdad? Claro Así es Bueno, pues tenemos ya las llamadas para Gaby Gaby dice Fabiola Álvarez del 7 de mayo del 82 Quiero saber si voy a ganar el concurso Mira Fabiola Probablemente quedas en los finalistas Pero así el triunfo total no lo tendrías Ahí hay un regalo de Dios Hay una distinción en especial Pero no tienes así como el principal Seidín Berdín nos dice Seidín Berdín nos dice Del 15 de noviembre del 76 ¿Me darán el trabajo a la entrevista que iré hoy? Bueno, aquí las cartas dicen que esta persona Es demasiado abundante Tendrá triunfo Le veo trabajo Le veo que todo se le concretará Todo lo que imagines Aquí recuerden que la imaginación es Dios Por supuesto Trae también en la noche Algunos contratiempos Ahorita no debes de salir Porque en la noche pues Porque te pueden robar Mario García Del 15 de octubre del 90 ¿Por qué David no ha querido formalizar conmigo? Bueno, aquí las cartas dicen que esta persona es feliz Tiene suerte Realmente está en armonía Él está pensando en ella Sí tendrá pareja Pero tiene su carácter Hay que modularlo Y hay que pensar positivo Para que todo te salga bien Luz Carrillo del 12 de diciembre del 74 ¿Cómo me irá en la operación? Aquí las cartas dicen que te irá bien Tres días, tres semanas, tres meses Tienes de buena suerte Por supuesto saldrás adelante Hay mucha gente que te quiere Que piensa en ti Aquí te veo que un médico te saca adelante Pero le cuesta bastante trabajo Hay que poner mucho de tu parte Aida Torres del 6 de julio del 94 ¿Cuándo se va a independizar? Pregunta Bueno, aquí las cartas dicen que cinco días Cinco semanas, cinco meses Es lo que le sale a ella Que se independiza Aquí le veo el amor Le veo que le fluye todo Este año es para ella Realizará algo importante en cuestión monetaria Romy Campos del 18 de octubre del 75 Pregunta si Carlos y Ana están separados Aquí las cartas dicen que no Que están juntos Este, aquí También la veo a ella con malas energías Debe de tener cuidado con las personas Lo que ella habla Es de cuidado Sí, no tiene que platicar sus planes Ángel Ruiz del 23 de abril 94 Pregunta en general ¿Cómo le veo en la vida? Mira Ángel Aquí definitivamente Tú dices que has sufrido mucho Que a veces este Pues te has tenido que ir de lugares Has llorado Pero aquí yo te veo Que cuatro días Cuatro semanas Cuatro meses Tienes suerte Te veo enamorado Te veo con fiestas Te veo con copas Y te veo con dinero Alejandra Díaz del 14 de marzo del 84 Pregunta si su pareja Se ha reunido con Fernanda Bueno, aquí las cartas me dicen Que esta persona es muy soñadora Debe de tener cuidado con eso Porque confunde los sueños Con la realidad A veces vives en el pasado Te veo un viajecito Te veo comunicación Te veo que te sientes enamorado Y bien correspondido Mucha gente que te quiere Naciste para tener familia Y debes de cuidar tu carácter Amelia Carrasco Del 9 de noviembre del 84 Pregunta que a qué viene El papá de sus hijos Y si viene acompañado Aquí las cartas dicen que sí Que sí viene acompañado Pero viene a ayudar Viene con sus hijos Quiere traerles triunfo Ya no quiere ser como mal padre Quiere estar bien con sus hijos Porque se siente enamorado Rocío del 2 de marzo del 85 Pregunta ¿Mi pareja me ha dicho la verdad? Aquí dice que sí Que tu pareja te dice la verdad Esta persona es de mucho triunfo La quieren Y tiene sorpresas Este El amor le fluye Pero también debe de tener cuidado Y por último Yolanda del 12 de mayo del 85 Pregunta ¿Jorge se reunió con Fernanda? Bueno Aquí las cartas dicen que no Que no se reunió con Fernanda Pero también este Le veo Le veo abundancia Le veo un viaje que va a hacer Y tienen bastantes sorpresas Hay como Debe de tener cuidado Hay muchas personas Que le envidian Y hablan mucho de ella Muchas gracias Gaby Muy bien Gaby Gaby Tu número telefónico ¿Dónde te encontramos? Claro que sí Mi teléfono es el 3311-7651-17 Y recuerden amigos Que atiendo por internet Cartas Españolas Tarot y Cartas Angelicales Y por supuesto Agréguense a mi Instagram Que es GabyGaby Pegado Cartas.espanolas Y también El TikTok RicaGabyGaby Ahí les doy consejos O pueden ver Algunas recomendaciones Que les sirvan Pues para las energías O para Para que tengan Mejor suerte En el amor Perfecto Muy bien En el dinero Bueno Vámonos inmediatamente Adelante Señor Producto Bueno ¿Qué les parece Si nos vamos A esta información Un día como hoy? Estamos listos Con un día como hoy Adelante Un día como hoy Primero de noviembre Pero de 1876 Nace en la ciudad De Puebla Aquiles Cerdán Precursor De la revolución mexicana En Puebla Aquiles Cerdán Y algunos simpatizantes Fundan el club político Luz y Progreso En el año 1908 Conoce y se relaciona Con Francisco y Madero En Ciudad de México Durante una visita A Puebla En diciembre de 1909 Madero y Cerdán Fundan el partido Antirreeleccionista local En abril de 1910 Cerdán Como representante De diversos grupos poblanos Vota por la candidatura De Madero Y Francisco Vázquez Gómez Para presidente Y vicepresidente De la república Al perderse las elecciones Va en busca De Madero A Estados Unidos Para recibir instrucciones Sobre el movimiento armado Recibe el encargo De iniciar La revolución En Puebla El 17 de noviembre De 1910 El gobernador De Puebla Recibe informes De que Madero Ha llamado A sus seguidores Para que inicie La revuelta El próximo día 20 Ordena Que a la mañana siguiente Se realice Un nuevo cateo Para detener A los Cerdán Durante una reunión En su casa Que era el lugar Donde estaban Concentradas Las armas Para la revuelta Al ser detenido Y oponer resistencia Murió En manos De las fuerzas federales El 18 de noviembre De 1910 Convirtiéndose así En el primer mártir De la revolución mexicana Revive los hechos Conoce más En Arriba Corazones Bueno Pues esto fue Un día como hoy Y que creen Se nos terminó El tiempo No nos queremos ir Rapidísimo Rapidísimo Se fue muy rápido Pero muy bonito día Muy bonito día Nosotros vamos a tener Una nueva etapa También de Arriba Corazones Muy padre Ya tenemos todo Muy listo Para todos ustedes Gaby, Gaby Que te vaya muy bien Muchísimas gracias Gracias por 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 tanta Por tanto Y muy agradecida Con todos Gracias Gracias Gaby Gaby Gracias Gracias Ceci Pues a todos Pásenla bonito En familia Y cuídense mucho La Panima continúa Gracias Gracias a todo el equipo Por todo lo que nos hace Por todo lo que nos hace Por todo lo que ves Por nosotros Nos vamos Nos despedimos Con Eva Cabande Hoy aquí en Arriba Corazones Todos me dicen Todos me dicen Todos me dicen Todos me dicen Los dos� Muchísimas gracias Gracias. 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 Gracias.